qué onda la manga de malandrines todo bien yo bien por suerte bien bueno como ya vieron en el título del vídeo hoy voy a estar comiendo 24 horas en action yo sé que a ustedes les encanta esta clase de vídeo el último lugar que fui a comer que son 24 horas fue en el de la gel creo no que nada que la gel la verdad que el desayuno y el almuerzo impecable va al menos a la que fui vamos a ver si action está a la altura voy a dejar de hablar un poco y nada vamos a arrancar con este vídeo me pedí un cappuccino con tres facturitas que se ve medio como que el sol está molestando no ahi va mucho mejor mira la pinta que tiene este cappuccino lo bueno que me dio la opción de ponerle cacao y canela que la canela ahí me encanta me fascina hay mucha gente que no le gusta como que le parece no sé tiene un sabor raro che la chica me dio la donde es el edulcurante en ahí siempre me se olvidan de darme el palito esta vez me lo dieron me voy a poner la azuquita una por acá otra por acá uuuh que hermoso café tiene una espumita perfecta vamos a ver si está a la altura como el café que el de la gel el de la gel estaba terrible siempre que revuelve el café me da como cositas de desarmar la espuma y que se pierda todas las cositas pero bueno no queda otra bueno vamos a probarlo ah no amigo es una locura no el café pero está delicioso de la única manera que tomen café cuando hago estos vídeos pues si no en casa tomo mate pero cada que probó café que rico que es encima este con leche un delicioso me pedí tres facturitas a ver por cuál puedo empezar por el desayuno con las tres facturas me salió mil 700 pesos primero que nada voy a probar esta media luna de de grasa para la mitad porque no me voy a comer todas bueno adentro encima de una de grasa a mí me encanta a mí todo me encanta oh y cosa de bien también la luna suavecita viene la sucita esta punta que es crocante esta mejor parte de la media luna mmmm se concentra toda la cantidad de grasa que delicia por favor mmm me pedí una factura que no la como su montón miren lo que es esto como se llama torta negra selva negra va no sé cómo se llama pero esta factura bien hecha es terrible eh yo me acuerdo que en mi escuela vendían una que era increíble pero después las de panadería no volví a encontrar una buena vamos a ver si está a la altura mmm ah no por favor la factura está buenísima le voy a dar un 8 puntitos che como que tengo la cabeza de manera deforme ¿no? anoche me bañé y me fui a dormir la peor decisión que pude haber tomado me la andé con los pelos así me puse la capucha como una hora la tuve acá ya va tomando forma pero nada impresentable eh a la tarde voy a ver si me puedo cortar el pelo porque tengo un carpincho en la cabeza y la siguiente factura me pedí una media luna de manteca a ver a ver a ver está buena está buena está buena pero no está wow está a un 6 puntitos le falta un poquito de suavidad igual el truco de la media luna siempre mejora mojándola en el café sin duda amigo como cambia es como que le suaviza bastante ya me estoy llenando último pedacito muy bueno el desayuno de action le vamos a poner en global un puntaje le voy a dar un 7 nos vemos en el almuerzo bueno ya la hora de almorzar ya son las van a ser las 1 de la tarde y nada cuando fui a la mañana lo que me llamó mucho la atención es que esta action no sé si todas eh pero en esta particular tiene una carta de hamburguesas pero tipo es son hamburguesas de hamburguesería porque es una hamburguesería que se llama Burger y Co que nada tiene varias franquicias y me llama mucha atención que venden ahí es como que hicieron una colaboración le pusieron la hamburguesería dentro de la de la action así que nada vamos a estar probando estas hamburguesas y ya que esta voy a probar por primera vez vamos a ver vamos a ver que onda bueno así viene presentado el pedido está bien ahí la cámara me enfoca me corta la cabeza está bien había mucha variedad de hamburguesas más o menos unas 10 variedades pero siempre que voy a lugares a comer hamburguesas siempre me pido la misma me pido una hamburguesa con bacon y cheddar como que había con queso roquefort con rúcula pero no soy muy tradicional en el sentido de comer hamburguesa me voy a mostrar como viene a ver si llegan a ver ahí viene la hamburguesa con el papel aluminio y las papas ahí que parecen parecen papas de bolsa tipo McCain a ver si le falta sal amigo están re calientes ya que las papas fritas estén calientes es un golazo por eso como acá en el auto porque si tengo que llegar hasta en mi casa se me enfriaron las papas y es otra cosa oh papas de bolsa pero tan tan caliente que andaba buenísima me estoy quemando los dedos vamos a poner esto acá vamos a romperlo acá a ver si este le voy a romper todo acá a la mierda el cartón yo si me tengo que destacar algo es lo prolijo que soy ahí 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 con ketchup me estaba por animar a comer adentro pero había música y no quería gritando que me salte el copyright no yo comiendo en el auto yo sabía que acá el beneficio que tengo es que hay silencio y es lo que necesito bueno vamos con la hamburguesa vieron que yo les decía que es de una franquicia de hamburguesería es hamburguesería es burgerico mmm bueno me pedí una con un solo medallón viene con bacon y con cheddar y parece el pan una especie de creo que por la textura que tiene es un pan de papa con un poquito de queso arriba gratinado el medallón creo que es 130 gramos se ve bastante grande bueno le entro a mi esta clase de pan de papa no me gusta porque como que se me está bajando la cámara no no me gusta esta especie de pan de papa porque es como muy muy pesado así como por decirlo a mi me gusta que el pan sea como una nube que comas y desaparezca se me está cayendo la cámara y estoy empezando a transpirar del calor que tengo me saco de buzo y acomodo bien la cámara acá porque si no te va a ser un desastre bueno ahí pude acomodar bien la cámara porque se me está cayendo la mía se me está rompiendo la tabla de horno bueno como les decía no es que esté feo el pan sino que a mi este estilo no me gusta le voy a dar otro bocado para obtener más información o sea está aceptable pero está un 5 a punto al estar seca no es tan sabrosa el bacon y el cheddar es de muy buena calidad yo creo que sacándole un poquito menos de cocción y agregándole otra carne más cambia totalmente está aceptable no está fea está muy lejos de estar fea pero es una hamburguesa tranqui que no dice nada es para quitar el hambre nada más ah no dije cuánto pagué el combo este me salió 2700 pesos hoy los precios rondan por ahí más o menos último bocado puede ser que dicen ustedes no sé guacho es que es muy grande vamos a intentar no 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 puedo bajarlo vamos a bajarlo con las papas nos vemos en la merienda bueno ya son las 5 y media tengo ganas de comer algo medio dulce vamos a ver que puedo conseguir me comería un pudincito bien húmedo vamos a ver si consigo bueno la buena noticia es que había bubín pero cuando vi esto que traje dije no yo me tengo que llevar me tengo que llevarlo a otro y no pude con mi genio me tuve que llevarlo a otro ahí se lo había mostrado mira lo que es el tiramisú la pinta que tiene está para guardarlo y no comerlo dejarlo ahí en la heladera ah es una esponja dentro no viene ahí que me traje esto no no lo suave que está esto por favor está a otro nivel qué hermoso postre por favor viene ahí que no me traje el budín y el budín me va a caer pesado o no o este es más pesado que el budín lo mismo que es impecable una vez que entra en la boca desaparece es como un algodón de azúcar me encantaría saber hacer estas cosas al postre le voy a dar un 10 puntos se los remerece adivinen cuánto paga esto 1.500 pesos el diramisú y el café chico 800 o sea que un total de 2.300 impecable ya me lo estoy por comer todo menos mal que no tenía tanta hambre lo único malo que tiene esta cosa es que te dejan los dientes re negro capaz está comiendo barro hermosa merienda le voy a poner un 10 bueno ya es la hora de la última comida y la verdad que no tengo mucha hambre el diramisú me mantuvo bastante lleno me corté el pelo miren como me quedó me parece que acá me maté me hice mierda no había muchas opciones para elegir ahí como vieron había sándwich de jamón y queso había empanada sándwich de milanesa de carne y de pollo y me traje este sándwichito de milanesa pero esta la pedí de pollo con queso lechuga y tomate este me salió 1.900 pesos estaba antes de pedirme este sándwich de milanesa o empanada que valían las 3 también 1.900 y ya fue que voy por la milanesa lo bueno es que me lo pudo calentar y estaba bastante calentito yo le entro che bueno la milanesa como que no tiene mucho sabor pero lo importante es que tiene buena cantidad de pollo la lechuga al estar caliente como que no perdió crocancia y no suma nada para nada la lechuga está medio al pedo ¿saben lo que voy a hacer? le voy a agregar un poquito de mayonesa porque está como seco como que le falta un poco de vida este sándwich mientras le voy diciendo que que suscríbanse loco yo vengo acá hago estos videos prendo la cámara como y ustedes se ponen estrella que no quieren suscribirse nada suscríbanse por favor que quiero llegar a los 120.000 suscriptores nada se lo voy a agradecer hay bastante mayonesa y saben que también le voy a agregar me traje un limón líquido ya con esto es un poquito de humedad que nada tiene que sumar porque si no es más seco que talón de oso a ver ahí ah debe ser mató claro ahí tiene más ahora sándwiches pasa que el limón y la mayonesa como que es tan particular del sándwich milanesa que revive igual pensé que iba a estar peor no está tan mal pero yo pensé que iba a estar peor lo que rescato de todo esto es que son productos frescos ahora me estoy dando cuenta que vino dos milanesa bueno bien bastante bien me olvidé de traer agua y ahora ni me rescate de comprar me está costando dos mojas de sándwiches pero una barbaridad lo voy a bajar con más sándwiches una patada en el pecho último pedacito es muy grande a ver si entra si este video llega a los 10 mil me gusta voy a estar haciendo 24 horas comiendo en en YPF así que dale dejale like dejale like dejale like bueno bastante bien la comida de la action no tenía mucha variedad pero entre todo estaba bastante rica así que bueno hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado y nada nosotros nos vemos en el próximo video chau chau chau